Coca-Cola Presenta Se apoya a productores agrícolas con la entrega de 1.500 sacos de fertilizantes. Localizan a riobardenses detenidos en la Unión Americana. Algunos se cambiaron el nombre. Foro Cultural está programado a edificarse en la segunda etapa del Parque Tangamanga en Río Verde. Detienen con armas a cuatro sujetos en Ciudad Fernández, dos de ellos policías del municipio de Cárdenas. Organismo de Agua Potable prepara actividades para fomentar cultura del agua. Atienden peticiones de habitantes de la localidad Las Pilas Estas son las noticias más importantes generadas durante el día en su noticiero edición 21. Queda con ustedes Alejandra Sánchez. Como siempre y con el enorme placer de poder saludarle, le agradezco que nos acompañe una vez más en este su noticiero edición 21 en punto de las ocho y media de la noche. Y en nombre de quienes conformamos Grupo Informativo 21, como siempre, le agradezco, le agradezco que nos acompañe. Le doy la más cordial bienvenida a este su noticiero edición 21, 90 minutos de información oportuna, veraz e imparsal. Llegamos a ustedes y ustedes lo saben bien además a través de la señal de Telesistemas Potosinos, canal 21. Transmitimos completamente en vivo de lunes a viernes de ocho y media a diez de la noche. De ocho y media a diez de la noche y lo hacemos desde el estudio A del Grupo Informativo 21, Centenario 278, Altos, Casi Esquina, con Porfirio Díaz, Enrio Verde, San Luis Potosí, México. Vía Facebook Live, saludamos a todo el mundo de manera especial, a nuestros amigos y hermanos que en la Unión Americana noche tras noche siguen nuestras transmisiones. Noticiero edición 21, Río Verde es la página por la cual estamos llegando de manera directa, decía usted, vía Facebook Live. Y este noticiero, usted lo sabe, lo sabe muy bien, que se retransmite hoy mismo doce y media de la noche, mañana siete de la mañana y tres de la tarde. Los teléfonos de nuestro estudio, su estudio, usted los conoce y yo se los repito, ochenta y siete, uno veintiocho, cincuenta y ocho, para llamadas de voz y para mensajes de texto, WhatsApp, cuatro ochenta y siete, ciento veintiuno cero cinco ochenta y tres, los teléfonos en donde su voz realmente llega a los medios de comunicación. Y vámonos rápidamente, ¿qué tenemos hoy en las redes? Mire usted, choque, esta tarde hubo un choque en una transitada calle del centro de la ciudad de Río Verde. Esto en manejo trotón y leyes de reforma entre motociclista y taxista, y sabes, sí, adivinó, ninguno de los dos hizo alto, y bueno, pues impactaron, impactaron uno con el otro, confiados, dice ahí confinados, pero es confiados, en que uno y otro haría el alto, y al no ser así esta tarde, miércoles seis de marzo, se sustituyó un choque entre motociclista y taxista, según la versión de los testigos. Ninguno de los dos hizo alto en la citada intersección. Y bueno, dice Germán, no critiquen, eso es lo más fácil, no te disculpas si no vieron, lo único que se entiende es que los dos tienen responsabilidad, pues ninguno hizo alto como debiera, por lo tanto le toca a la autoridad y le da responsabilidades. Bueno, Oviedo, pues eso falta cultura, nadie nunca se detiene, y cuando hace el alto a los de atrás están, no sé qué, dándole acelerones. O sea que uno como conductor, vale, no sé qué, no se diga en la mañana para llevar las bendiciones, quién sabe qué, viejas, ay caray, van como locas sin importar, sin llevar la vida a sus hijos. Marco, a los dos no sé qué, deberían de castigarnos uno por hambre al otro, porque piensa, pero eso no es como a sus motos. Genaro, las motos son las que tienen la culpa, siempre rebasan por un lado, por el centro y por el lado derecho además, Genaro. Madre, el taxi y motos, el karma existe, ja, ja, ja. Bueno, Elisa, el que tuvo la culpa fue el de la moto, bueno, pues así las cosas. Y esta es una buena noticia para los gustosos del deporte, esta sabe usted, esta es la cuarta, si no mal recuerdo, la inscripción es que lleves de regalo un juguete, es gratuita, y playera para los primeros 200 que se inscriban, esta color room, una carrera que se habrá de efectuar el próximo 14 de abril, quinta edición, me están diciendo ahí, quinta edición, y bueno, pues ahí está. Dice, ¿qué idea? Entonces tengo tiempo para entrenar hasta el 14 de febrero. No, amigo, bueno, con cada cosa que sale, al menos se hace reír con tanto error. ¿Cómo? A ver, ¿cómo? ¿Nosotros qué pusimos? Ah, ok, bueno, pues ahí está. 14 de abril, eh, Alicia Espadaloso, ahí en luz, vamos, está en mi Alberto que aún sigue enamorado, estos de Canal 21, y no se acaba el 14 de febrero, ¿quién sería el chistoso de mis compañeros, eh? Eh, no, pues si nos chorearon de febrero próximo, y todavía se ponen ahí, pues que ha abusado el que puso esta nota, oiga. Bueno, pues vámonos, vámonos a, a un corte comercial, como cada miércoles le tenga usted una amplia, bueno, como todos los días le tenemos una amplia información. Le recuerdo que aunque usted no me vea, en, frente a la pantalla, está a mostrar, tras las cámaras, y estoy con ustedes los miércoles, condiciones de noticiero, martes y viernes, en radio noticiero a las 12 del día, y todos los domingos en punto de las 10 de la mañana. Yo soy Alejandra Sánchez, soy su voz en los medios de comunicación. Volvemos. Canje 2019. Cumplir con tu pago de control vehicular. Ahora es mucho más sencillo. No esperes al último día, solo faltas tú. Evita filas pagando en internet, bancos o centros electrónicos. En 5 días posteriores a tu pago, podrás recoger tu nueva tarjeta de circulación y holograma 2019 en cajas especiales. Presenta la identificación oficial del propietario y comprobante de pago. Recuerda, el plazo vence el 31 de marzo para realizar tu trámite. ¡Prosperemos juntos! Gobierno del Estado. Rondalla nocturnal para amenizar todos tus eventos. Contrata los números 487-140-8698, 487-140-2326 y 487-102-3264. Con gusto te atenderemos. Rondalla nocturnal. Haz de tu fiesta, evento o reunión un éxito. Respaldamos tu evento para que sea maravilloso y único, como siempre lo soñaste. Ponemos a tu disposición una amplia variedad de servicios, desde rocolas, bocinas amplificadas y asadores. Tenemos todo lo que necesitas. Juegos inflables. Encontrarás las hermosas sombrillas y salas lounge. Organiza tu fiesta con clase, estilo y comodidad en nuestra finca Villanueva. Ingeniería sanitaria a tu disposición. Somos Urti Fiesta Villanueva. Calidad, experiencia y puntualidad. Se acerca el 14 y aún no sabes qué regalar. La solución está en Libre Río. El mejor regalo es un libro. Regala a tus amigos, familiares, compañeros, pareja, crush o a ti mismo. Acércate con nosotros, llévate un chocolate regalo más el 10% de descuento todo el mes de febrero. Recuerda, ley y viajarás al mundo que quieras llegar. Recuerda, ley y viajarás al mundo que quieras llegar. Recuerda, ley y viajarás al mundo que quieras llegar. Fíjense que nos llegó un mensaje. Uy, ya se me borró. Nos estaban diciendo acerca de un lugar donde dan zumba. Dice que hoy estaban dando. Aquí está. Buenas tardes, dice solo para que por favor pongan atención a la señora que da clases de zumba en el área deportiva de Moctezuma, Ciudad Fernández, para que sea más consciente del dolor ajeno. Ya que estábamos dando cristiana sepultura en Panteón Municipal de Ciudad Fernández y ella con todo volumen en la bocina, por favor y gracias. Bueno, pues sí, hay que ponernos en el lugar del otro y recordar aquello de que no hagas lo que no quieras que te hagan a ti, ¿verdad? Y qué desagradable situación que estás enterrando a un ser querido y pareciera que están de fiesta del otro lado. Pero bueno, así es el mundo. Y bueno, hoy para algunos pareció medio misterioso porque no hubo gran difusión para la entrega de sacos de fertilizante. Quizá les avisaron en Petit Comité, no sabemos cómo. El caso es que Desarrollo Rural en Río Verde el día de hoy entregó 500 sacos de este producto. 1.500. Productores agrícolas de diferentes ejidos y comunidades del municipio de Río Verde Se están viendo beneficiados mediante la entrega de 1.500 sacos de fertilizante de sulfato de amonio Aplicándose para ello una inversión de $405,000 pesos. La entrega de este importante apoyo que busca que la gente del campo cuente de manera oportuna con los implementos necesarios Para obtener una mejor producción en sus parcelas, sobre todo en el maíz, Se realizó esta mañana en talleres municipales. Esto bajo las indicaciones del alcalde José Ramón Torres García. La entrega la realizó el tesorero municipal Horacio Valdera Sábalos Y el jefe de compras Cuauhtémoc de los Santos Quienes señalaron que este programa de apoyo a los productores agrícolas Se lleva a cabo con la aplicación de recursos del ramo 28 Los cuales se obtienen a través del pago de impuesto predial que realiza la ciudadanía de manera oportuna Se informó además que los beneficiarios están aportando la cantidad de $120 pesos por saco Cuando el precio normal de cada uno de ellos en el mercado es de $270 pesos Por lo que la diferencia está siendo absorbida por el gobierno municipal en calidad de subsidio Cada uno de los más de 150 beneficiarios que acudieron el día de hoy Recibieron paquetes de hasta 5 sacos de fertilizante En una entrega que habrá de continuar todavía hasta el día de mañana jueves 7 de marzo Finalmente se dijo que el día de hoy se benefició a los habitantes de las comunidades de El Jabalí San Diego, Paso Real, San José del Tapanco, Paso de los Herreros, La Palmita, entre otros más Bueno pues vámonos con la siguiente, con la siguiente información Fíjese usted que resulta que el día de ayer de la noche fuimos enterados de la detención de cuatro sujetos que a bordo de un vehículo, de un Jetta, fueron detenidos Esto fue por la Guardia Nacional, me dicen que no es correcto que digamos de la Guardia Nacional La Guardia Nacional todavía no la promulgan como tal Aunque ya fue aceptada por las cámaras Van 17 congresos que la aprueban Pues de facto ya está aprobada El caso es que como le decimos el ejército en acciones de guardia En fin, el caso es que ellos detuvieron a cuatro individuos Aparentemente son de los llamados talibanes, venían de Cárdenas Y mire que aquí está la nota En un operativo coordinado entre elementos de la Policía Federal y la Secretaría de la Defensa Nacional Esta semana se realizó la detención de cuatro sujetos en el municipio de Ciudad Fernández Según la información, este martes 5 de marzo Federales y castrenses en un operativo realizaron la detención de cuatro sujetos que viajaban a bordo de un automóvil Jetta de reciente modelo sobre el boulevard al refugio en el municipio de Ciudad Fernández Al lograr que el vehículo se detuviera los agentes que coordinaban el operativo procedieron a la revisión de la unidad encontrando un arma larga AK-47 conocida como cuerno de chivo además de un arma corta tipo escuadra calibre .38 por lo que procedieron a detener a los tripulantes por el presunto delito de posesión de armas de uso exclusivo del ejército Los detenidos fueron identificados como Mario, de 22 años Juan, de 23 años Ricardo y Francisco, ambos con 26 años de edad Durante el aseguramiento de los presuntos delincuentes los agentes policíacos identificaron a dos de ellos como elementos activos de la Dirección de Seguridad Pública del municipio de Cárdenas, en San Luis Potosí Los cuatro detenidos fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República con sede en Ciudad Valles Bueno, muchísimas gracias Gracias a la gente que nos está siguiendo en vivo vía Facebook Live dice Manuel Vázquez Gracias por sus reportes Saludos desde Dallas, Texas Aquí estamos ya escuchando Edición 21 Gracias Manuel, un gusto Gudelia, Marta Ramírez, hola, buenas noches José Rubén Hernández, saluditos desde Denver, Colorado Saludos, José Rubén Mariana González, buenas noches Bueno, a toda la gente que nos está viendo Gracias, gracias por estar por ahí en algún lugar del mundo y buenos días Telesistemos Potosinos en Río Verde y en Ciudad Fernández y puntos circunvencinos Pues hablando precisamente de la Unión Americana es muy frecuente que las familias traten de localizar a un ser querido bueno, a veces ni tan querido cuando se han ido y no dejan lo de la manutención ya hay que buscarlos vía los consulados ¿sabe qué pasa? que se cambian los nombres y así ni cómo dar con ellos Pareciera que cambiándose el nombre podrían evadir la ley en los Estados Unidos al menos seis rioberdenses han sido localizados en cárceles del vecino país sus familiares los reportan como desaparecidos y es ahí cuando la Oficina de Enlace Internacional inicia la búsqueda aunque mencionó el licenciado Alfonso Herrera Salazar muchos se cambian el nombre mira, el proceso de localización como siempre se les ha mencionado aquí en la oficina es el trámite principal que llevamos a cabo derivado de que existe el familiar que acude y dice tengo ya días o semanas que no se den cuando intento cruzar y la búsqueda siempre es activar el protocolo que tienen los departamentos de protección consulares y fronterizos y recalcarles que las solicitudes vía relaciones exteriores siempre nosotros hacemos lo que es el proceso de inicio la ficha técnica agilizamos la información nos proporcionan cierta base de datos cuando está registrada la persona con su nombre original y posteriormente ya le damos seguimiento con relaciones exteriores porque tiene que firmar algunos documentos donde efectivamente está solicitando el familiar que señala que es quien busca la persona este el mes de febrero y lo que va de marzo llevamos ya dos casos que efectivamente tienen errores argumenta el detenido que fue error de quien le registró pero realmente en muchos casos se hacen cambiar el dato para no generar registros o antecedentes es muy difícil ahora con la tecnología que tiene el gobierno de los Estados Unidos pues evadir el dato de la huella del iris la foto y aunque tengas otro nombre y lo que hacen es complicar la búsqueda de datos y efectivamente ahorita tenemos un caso de una persona que buscamos desde diciembre con el nombre original y lo encontramos con otro nombre pero ya está ubicado está en proceso de deportación y eso nos hubiera simplificado nosotros la petición desde hace ya tres meses entonces lo recomendable siempre va a ser no cruzar de manera ilegal es un riesgo potencial y segundo pues acudir a ver las instancias oficiales para generar un trámite de visa H2A H2B que es de contratado y en su caso si ya están allá pues bueno no mentir en sus datos darlos sus nombres al final de cuentas va a llevar un proceso de deportación y para el consulado será más fácil solicitar la información y mantener al tanto a la familia bueno pues vámonos vámonos con la siguiente información vámonos a Ciudad Fernández perdón en donde el trabajo del presidente municipal constitucional don Alfredo Pérez Ortiz ha sido constante y la visita a sus comunidades permanente en la comunidad de las pilas atendieron peticiones de los fernandeses en un recorrido por la comunidad de las pilas en el municipio de Ciudad Fernández el alcalde José Alfredo Pérez Ortiz atendió las peticiones de los habitantes de este lugar donde se entregó una bomba para la sustracción de agua de dicha comunidad y otras poblaciones cercanas asimismo se estarán realizando labores para la rehabilitación de pozos y el bordo abrevadero de la localidad de las pilas así es hoy estamos en la comunidad de las pilas pues realizando trabajos con maquinaria y el camión para arreglar los caminos de este lugar pero también nos comentan aquí nuestros vecinos que hay que darle profundidad a un tanque de agua que tienen en estos momentos y que para captación de agua futuras aguas aquí para la comunidad para nosotros es un orgullo que nos apoya en lo económico nos ha apoyado a varias personas de aquí de la comunidad y hasta ahorita nos está apoyando con lo que prometió con las máquinas para desasolver este tanque de aquí de la comunidad y arreglar los caminos que están en pésimas condiciones y se lo agradecemos de antemano muchísimas gracias hola señora Ale me gusta el look que trae hoy saludos de sus amigos muchísimas gracias pues es que por medio de usted no les puede decir a los de Zazar que un desorden en las obras de las 5 de mayo no podrían trabajar por las noches porque es un despapalle de pilonos taxistas bajan pasaje es un desorden vayan a grabar para que vean gracias si traemos algo verdad Alejandro en las breves traigo algo al respecto y efectivamente bueno pues usted tiene razón pero pues siempre hemos dicho las molestias son temporales pero las obras son permanentes creo que hoy ha sido hoy fue un día caótico precisamente en las obras que Zazar realiza en el lugar hola señoras usted sabe que diferencia hay entre fotocopias y copias sabe de algún local o negocio en donde saquen fotocopias en River de Graces no sé que sea ninguna diferencia antes porque antes era una fotocopiadora era por el estilo ahora hay copiadoras láser y antes así se llamaba porque tomaba una foto prácticamente se acuerda usted que eran carísimas esas impresiones bueno pues la tecnología ha cambiado ha avanzado y hoy en día pues de muy bajo costo son muy simples las copiadoras así que hasta donde yo entiendo no hay ningún ninguna diferencia y hoy efectivamente hoy empieza el tiempo más fuerte para quienes profesan la religión católica dentro de la fe la cuaresma es uno de los tiempos más importantes hoy fue la imposición de ceniza desde las más altas esferas de la iglesia católica en la tierra hoy con el miércoles de ceniza se da inicio al tiempo litúrgico más importante de la feligresía católica en todo el mundo y es precisamente en la santa sede en la basílica romana de santa sabina donde el papa francisco daba el mensaje de miércoles de ceniza y de la inicio de la cuaresma en su homilia el santo padre invitó a liberarse de los tentáculos del consumismo y de las trampas del egoísmo y vivir la cuaresma como un momento propicio para la conversión la cuaresma es el momento para liberarnos de la ilusión de vivir persiguiendo el polvo la cuaresma es volver a descubrir que estamos hechos para el fuego que siempre arde no para las cenizas que se apagan de inmediato por Dios no por el mundo por la eternidad del cielo no por el engaño de la tierra por la libertad de los hijos no por la esclavitud de las cosas podemos preguntarnos hoy de que parte estoy vivo para el fuego o para la ceniza el miércoles de ceniza es el primer día de la cuaresma en los calendarios litúrgicos católicos y anglicanos como así también en diversas denominaciones protestantes hoy inicia la cuaresma canje 2019 cumplir con tu pago de control vehicular ahora es mucho más sencillo no esperes al último día solo faltas tú abrimos nuevos centros de pago exclusivamente para control vehicular 2019 en la fenapo y en plaza del valle presenta identificación del propietario del vehículo y tarjeta de circulación o comprobante de un pago anterior pagas y recibes inmediatamente tu tarjeta de circulación y holograma recuerda el plazo vence el 31 de marzo prosperemos juntos gobierno del estado al realizar una gira de trabajo por tamuín y ébano el gobernador afirmó que cada peso que se destina a proyectos de impacto social es una apuesta para un mejor porvenir de las niñas los niños y la juventud potosina en estos municipios el mandatario refrentó su compromiso de trabajar de la mano con las familias de la huasteca norte las autoridades municipales y las federales con el firme objetivo de generar el desarrollo integral de las comunidades en esta ocasión inauguró obras de mejoramiento de escuelas gracias por el apoyo que nos ha dado por este magnífico techado donde realizaremos nuestras actividades físicas donde ya no habrá más lluvia donde ya no habrá más sol que nos moleste además pavimentación de calles la obra hidráulica el peñón un gimnasio todo con una inversión de más de 125 millones de pesos convivió cercanamente con potosinas y potosinos beneficiarios de programas sociales de que que mi abuela se pintó el pelo de lila en que momento pasó del blanco al lila como lo habrá pedido ando con ganas de un color discreto querido porque cuando yo era chica no había opciones querido que hacinazúcar que lai que sabor original no había más que una tan tan a poco abuela a tu salud aún quedan muchas cosas por saber de las abuelas y de las opciones de la industria mexicana de coca cola si como a nosotros te gustan los tacos te invitamos a que nos visites Taquería Elfos visítanos en calle Bravo 409 entre Flor de Durazno y Porfirio Díaz o llámanos tenemos servicio a domicilio 487-114-1843 también puedes ordenar tus tacos desde nuestra página de Facebook Taquería Elfos porque para Tacos Tacos Taquería Elfos en Taquería Elfos cumplimos tus antojos quesadillas gringas tortas y volcanes para todos los gustos Taquería Elfos para nosotros el servicio a clientes es muy importante Edna Pisa agencia de viajes te da la confianza y seguridad de tu destino vacacional y de negocios gestión de pasaporte y visa nuestro compromiso nos hace interesarnos por ti contamos con personal profesional que te acompaña durante todo el proceso atención personalizada muy cerca de ti Gabriel Martínez 127 ahora recibe tus envíos de dinero a través de Nampisa y agencia sigue pago express en escandón número 200 te esperamos ven a disfrutar en familia de tu película favorita en Magno Cinema contamos con una amplia cartelera para todos los gustos visítanos en Moctezuma 332 plaza Villa de Santa Elena en Ciudad Fernández abrimos de lunes a domingo a partir de las 3 de la tarde Magno Cinema el cine de casa donde el protagonista eres tú solo en Sortifiesta Villanueva puedes darle un toque diferente a tu evento renta de mobiliario para eventos sociales y empresariales con más de 300 artículos renta de mamparas letras gigantes silla crossback silla phoenix mantelería vitroleros barriles decorativos diferentes tipos de mesa vintage y sanitarios portátiles ven y conoce nuestros productos más de 30 años de experiencia calidad y puntualidad nos respaldan en Sortifiesta Villanueva seguimos trabajando por ti canje 2019 cumplir con tu pago de control vehicular ahora es mucho más sencillo no esperes al último día solo faltas tú abrimos nuevos centros de pago exclusivamente para control vehicular 2019 en la FENAPO y en Plaza del Valle presenta identificación del propietario del vehículo y tarjeta de circulación o comprobante de un pago anterior pagas y recibes inmediatamente tu tarjeta de circulación y holograma recuerda el plazo vence el 31 de marzo prosperemos juntos gobierno del estado muchísimas gracias a toda la gente que me explica Rosario Rodríguez un gusto de escuchar por eso también un saludo señor Ángela gracias el gusto también es para mí y a toda la gente tenemos otro mensaje también de que nos piden que haya más vigilancia en la colonia San Marcos dice via WhatsApp ¿usted cree que con esas obras en Ciudad Fernández vamos a hacer historia? hay que sacar información más trascendental y de impacto para este municipio y no crear inconformismo de cosas comunes gracias y salud bueno pues salud muchísimas gracias vámonos con información precisamente vámonos con información de Ciudad Fernández respecto al agua potable el organismo operador de agua potable en Ciudad Fernández prepara diferentes actividades para impulsar la cultura del agua el organismo operador del sistema de agua potable y alcantarillado de Ciudad Fernández OSAPA prepara varias actividades para fomentar la cultura del agua asimismo para conmemorar el Día Mundial del Agua que se celebra el 22 de marzo se pretende participar con los organismos de Río Verde y el Refugio en un magno desfile comentó el titular de OSAPA tenemos preparado un desfile que se se hará en coordinación con el organismo del Refugio el organismo de Río Verde y el organismo de Ciudad Fernández ese desfile se hará en un recorrido en los tres lugares que te menciono Río Verde Ciudad Fernández y el Refugio y tenemos preparado este repartir algunos algunos folletos donde hagamos difusión a la importancia que es el el tema del agua el cuidado que debe dársele la importancia que tendrá en un futuro este vital líquido y estamos comenzando ya estamos trabajando con las escuelas para para crear conciencia sobre el cuidado que debemos tener con con el agua el día 22 de este mes primeramente Dios y y decirte que de manera ya rutinaria estamos saliendo a a diferentes planteles a llevar a cabo este mensaje que esperamos que nos dé resultados y que y que rienda frutos y que al final de cuentas este apoyos también con con los maestros de los planteles inculquemos esa cultura desde ahorita que los niños están están chavitos bueno pues muchísimas gracias gracias por continuar con nosotros en en Río Verde los integrantes del sindicato que elabora para el ayuntamiento pues se quejan seis jubilaciones les deben y no pueden otorgárselas a empleados municipales el líder sindical del ayuntamiento de Río Verde Andrés Blas Hernández manifiesta que cada día es más tardado el trámite para liberar las jubilaciones se les deben seis y los empleados ya están desesperados pues no llega su jubilación y ya cumplieron el tiempo marcado si efectivamente va así bien es cierto por un lado se han hecho algunos avances acerca de pendientes que precisamente están incluso desde la administración pasada en espera de resolución aunado a ello también el otro tema como bien lo comentas ahorita son las jubilaciones dentro de ellas de una lista que se presentó desde octubre del 2016 todavía hay dos personas que no se han ido jubiladas en su momento el año pasado noviembre aproximadamente del 2018 nos comentaban que ahorita en el mes de enero de este 2019 se iban a ir dos personas ya de ese paquete que se había solicitado sin embargo creo que apenas a mediados de principios de febrero si no me equivoco se han hecho las proyecciones para la cuestión de los dictámenes correspondientes que se tienen que llevar a cabo por cierto rigor en acorde a los acuerdos del honorable cabildo sin embargo pues bueno sabemos que hay formas y se tiene que llevar a cabo esa normativa sin embargo se va pasando el tiempo y ahora se han acumulado ya esas solicitudes de jubilación que al final de cuenta no se está pidiendo más de lo que corresponde sino únicamente lo ya establecido dentro primero que nada la ley laboral así como también dentro del convenio colectivo de trabajo considerar estas prestaciones por años de servicio o por sesantía después de los 60 años entonces en ese tenor ahorita tenemos un listado de personas aproximadamente de 8 y que esperemos pues se les pueda ir dando solución nosotros incluso hemos dado propuestas opciones para poder llevar a cabo pues primero que nada se otorgue el beneficio de esa prestación a quienes corresponden y posterior a ello pues se les pague su retiro que al final que de alguna manera como ahora se han acumulado pues sí suma una cantidad considerable sí yo espero que sí de hecho el día lunes pasado tuvimos una reunión de carrera en la esplanada de la plaza principal con el presidente municipal afecto de algunos otros pendientes y dentro de los cuales están las jubilaciones no sé que la siguiente semana esperemos se pueda concretar nos decía una reunión para ir finiquitando estos temas y pues al final de cuenta pues se pueda dar solución a los interesados a los compañeros trabajadores y en el caso concreto que estamos hablando de las jubilaciones algunos compañeros ya llevan hasta 32 años de servicio y pues de alguna manera se les estaría reconociendo su labor Bueno, muchísimas gracias gracias por continuar con nosotros vámonos dice bueno tengo aquí prácticamente una carta dice es muy larga voy a leer solamente una parte buena noche es una queja en voz alta para el señor Alfredo Pérez para la secretaria del ayuntamiento para que resuelvan de una vez por todas el añejo problema de los talleres instalados en la calle en la calle Jiménez en la calle dice de la calle Jiménez de refugio mecánico de hojalatería y lavado de carros en plena calle hasta en la noche todavía molestan con martillazos y acelerones y muchos carros en doble fila aparte de que luego empiezan a tomar en plena calle a despejar con la música muy fuerte bueno pues este problema lo hemos venido reportando porque usted lo ha mencionado se le dio algún seguimiento en la administración anterior pero bueno pues evidentemente pues algo algo inclusive dicen ahí que quizás son amigos de los policías porque por ahí los ven y nadie les hace nada pero le va a caer muy bien esta nota y enseguida le doy los demás mensajes dice implementarán recorrido para evitar que comerciantes y habitantes aparte en lugares en la vía pública esto en Ciudad Fernández aproveche por favor según lo dispuesto en la ley de tránsito en el municipio de Ciudad Fernández la dirección de seguridad pública municipal en este municipio implementará recorridos para evitar que comerciantes y habitantes aparte en lugares de la vía pública utilizando botes mamparas anuncios o cualquier otro objeto que obstruya el libre tránsito mencionó el capitán de la policía municipal Alfredo Farías Carmona no, no deben de realizar ¿por qué? porque la vía pública lo dice el nombre ¿no? vía pública no es propiedad de las personas vamos a estar haciendo un capión en ese tema para hacerles ver a las personas a los dueños de locales o de sus casas mientras no les afecte la entrada a su domicilio no tienen por qué ponerles su señalamiento o su apartar el lugar ¿no? aquí vamos a cuidar mucho este tipo de detalle que también las gentes que lleguen a esta estación no vayan a tapar la entrada y salida de un oficilio en este caso ¿se aplican algunas multas infrecciones por estas situaciones? sí de hecho está todo enmarcado en el reglamento muy bien ¿a más o menos a cuánto ha sido en este momento? lo más o menos es un promedio de 300 pesos que incurra en este tipo de faltas aquí es una labor de la policía no nosotros no no queremos imponer sino tratamos de de aplicar el reglamento que ellos lo vean como algo que les va a ellos también les va a convenir porque van a ver sus calles su avenida bien con orden ¿verdad? y para la gente que nos visita pues ellos van a ver el cambio de que está ordenado está más que nada cumpliendo con el reglamento que cosas no las molestias son momentáneas y las obras son permanentes avanza muy lentamente la obra de introducción de la línea de agua potable en la calle 5 de mayo o usted ¿qué opina? hablando de tiradero de agua por las calles de río verde creemos que fue de esta misma obra pues mire usted en la mera esquina de la plaza principal se formó una enorme laguna que cosas no ni cuando llueve tanto no le digo polvo eres y en polvo te convertirás hoy inició la cuaresma con la imposición de la ceniza no le digo que cosas ya viene la semana santa tiempos importantes para la iglesia fiesta y diversión para otros más que cosas no a escondidas parece que están entregando los apoyos de la presidencia de río verde a escondidas resulta que hoy dieron el fertilizante hace unos días se entregaron el maíz como por debajo del agua ¿qué pasará? ¿quién ordenará esas entregas detrás de la puerta? piensa mal y acértalas muchísimas gracias gracias por continuar con nosotros y vámonos con dice bueno no es una pregunta ¿sabe? en donde esté un lugar donde compren monedas antiguas es que en el centro de Reverde estaba una pero cuando fui ya tenía decía compra de pedacería de oro ¿qué cree que no? no tengo conocimiento hay que preguntar quizá en los bancos pero también bastante difícil o complicado que los compren no 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 sé es más me lo llevo de tarea compañeros Alejandro y Alejandro Alejandro uno y Alejandro tres tenemos aquí tres y yo cuatro en fin dice buenas noches bueno ya esta es la de las monedas dice hay una lámpara apagada en el refugio rumbo al lienzo charro está medio oscuro necesitamos quienes nos ayuden por favor por el barrio quinto será por donde está la capilla de Guadalupe dice barrio tercero buenas noches quería saber si ya están registrando para la tarjeta que darán para los descuentos de algunas tiendas en Ciudad Fernández pues hay que en la plaza en la plaza en la plaza principal de Ciudad Fernández hay un módulo ahí se pueden ustedes ir a registrar dice buenas noches excelente noticia salud para Silvita Unicornio y Vicky Pantera muchísimas gracias buenas noches y precisamente hablando de Ciudad Fernández es necesario dicen los funcionarios que dijo Jesús Ramírez Castro coordinador municipal de derechos humanos es necesario tomar acciones preventivas en contra de la alerta para evitar una alerta de género en el municipio es necesario tomar acciones preventivas para evitar alerta de violencia de género en Ciudad Fernández mencionó el coordinador municipal de derechos humanos en este municipio quien agregó que aunque no se ha declarado esta alerta en Ciudad Fernández se pueden llevar a cabo acciones para la prevención de la violencia contra las mujeres sobre todo a través de las instituciones educativas fomentando valores desde temprana edad tuvimos la visita del presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos el iniciado Raúl por ahí nos hacían mucho hincapié en la cuestión de las acciones que se tienen que entablar para lo que es la atención a violencia de género y evitar lo que son las alertas y a quien tiene la alerta los municipios o entidades que tienen la alerta de género pues ahora sí que redoblar esfuerzos más que nada dentro de las acciones preventivas no limita ninguna institución a la cuestión de hacer cualquier tipo de acción afirmativa para lo que son la prevención de este tipo de situaciones desde escuelas con grupos de trabajo de padres de familia a la sociedad en general de informar que estén al pendiente ese tipo de situaciones que ante cualquier duda pueden denunciar de que se acerquen a las instituciones y nosotros como derechos humanos en este caso somos coadyuvantes de este tipo de acciones y se nos hizo muy enfática la cuestión de coadyuvar con las instituciones de ser aliados porque al final de cuentas somos eso aliados aunque muchas cuestiones por desconocimiento se nos tenga como así como cierto recelo sin embargo se nos hace ese hincapié para poder hacer acciones como lo que son pláticas reforzar lo que son valores en las escuelas dar las pláticas en cuanto a derechos y obligaciones de padres de familia así como de los propios niños, niñas y adolescentes porque también no solamente es informar sobre sus derechos sino también sobre los deberes que tienen a su edad y fomentar esa cuestión de cultura de paz para la cuestión de los jóvenes a nivel escolar o en otras etapas de su vida como es el noviazgo y ya una vez en cuestiones de violencia también puede ser en el trabajo o en cualquier ámbito de la vida de la mujer o del hombre en este caso Bienvenida a Casa Leonora primer aniversario del Museo Leonora Carrington San Luis Potosí el destino surrealista alguien está por llegar prosperemos juntos gobierno del estado de la vida y 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 Solo en Sortifiesta Villanueva puedes darle un toque diferente a tu evento. Renta de mobiliario para eventos sociales y empresariales. Con más de 300 artículos, renta de mamparas, letras gigantes, silla crossbat, silla Phoenix, mantelería, vitroleros, barriles decorativos, diferentes tipos de mesa vintage y sanitarios portátiles. Ven y conoce nuestros productos. Más de 30 años de experiencia, calidad y puntualidad nos respaldan. En Sortifiesta Villanueva seguimos trabajando por ti. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! 2019 en Cajas Especiales Presenta la identificación oficial del propietario y comprobante de pago Recuerda, el plazo vence el 31 de marzo para realizar tu trámite ¡Prosperemos juntos! Gobierno del Estado Como siempre, muy agradecida porque continúe con nosotros y tengo varios Dice, buenas noches Doña Ale, que bueno que estás de regreso, le invitamos a las enchiladas con Doña Chayito Atentamente, Alex y Nátaly acá en Jardines del Alto ¡Qué rico! ¿Se imaginan muchachos? Unas enchiladas y luego con cueritos Muchísimas gracias Muy amable, gracias Estoy aquí cada miércoles Que si saben que horario están los de las tarjetas Bueno, los de las tarjetas les recuerdo que están por, para las tarjetas de descuento en la plaza de Ciudad Fernández, pues en horario de oficina, de 9 a 2, me puedo imaginar La lámpara apagada Dice, está por la iglesia de Rodadillos Está muy oscuro, le agradecería mucho que mandaran arreglarla Pues ahí les habla el Servicio Municipal de Ciudad Fernández, atención con esa, con esa lámpara que está fundida en Rodadillos atrás de la iglesia de la, de la iglesia de Guadalupe que está ahí en Rodadillos Vámonos rápidamente Pues mire usted, si va a tener un foro cultural El parque tipo Tangamanga Que resulta que le van a cambiar el nombre Que se lo dejan, que Shokot ya no será el nombre que lleve Pues bueno, por lo pronto le seguimos diciendo, el parque tipo Tangamanga ubicado en Riverde tendrá un foro cultural, pero esto será durante la segunda etapa Con una inversión aproximada de 30 millones de pesos termina la primera etapa del parque tipo Tangamanga que se construye en Riverde e inicia la construcción de la segunda etapa, que entre otras cosas contempla la edificación de un foro cultural además de fuentes reforestación, mobiliario urbano, iluminación gimnasios deportivos entre otras muchas áreas más mencionó el arquitecto Adrián Esteban Peña Romo titular del IMPLAN Nosotros como IMPLAN estamos apoyando a las series técnicas también del gobierno del estado para generar proyectos de equipamiento en el lugar ahorita estamos trabajando lo que es una rehabilitación para lo que es un foro cultural en el espacio y pues algunas acciones que puedan potenciar más el impulso de este desarrollo hay que tomar en cuenta que ese es el presupuesto que se le otorgó el parque pero también hay obras adicionales que corresponden a lo que es el carril de la incorporación a la supercarretera y el tema de la infraestructura hidráulica que son recursos adicionales ahorita están esperando la autorización del gobierno federal para ver lo que son los montos de ejecución lo que contempla es el equipamiento del parque serían todos los juegos infantiles hablaba también el YIF de la incorporación de algunas fuentes recreativas dentro de lo que es el parque el tema de la reforestación el tema de lo que es impulsar y remodelar las áreas existentes deportivas y pues bueno generar equipamientos el gobernador lo comentó este es un proyecto que tendrá muchas etapas y que cada etapa puede hacerse cada año ¿de cuánto es la superficie? el parque tiene una superficie aproximada de 21 hectáreas la revista de los taxis que empiezan mañana en donde será bueno aparentemente de manera extraoficial ya que no tenemos un informe como tal de la dependencia nos dicen nos dicen que la revista va a ser en Bravo Insurgentes en donde existe una gasolinera propiedad de la familia del delegado que aparentemente iba a ser la revista bueno aprovechando y cargan gasolina en su gasolinera no es cierto señora Alejandra ¿qué está pasando con las becas en Ciudad Fernández? bueno es el mismo cantar de siempre les sugiero que vaya directamente al departamento de educación para que le den informes completos completos vámonos con más en Ciudad Fernández les piden paciencia por las obras le vuelvo a repetir usted las molestias son temporales pero las obras son permanentes esto en cuanto a la construcción de drenajes en Ciudad Fernández luego de las declaraciones de los vecinos de la colonia Casablanca respecto a las obras de alcantarillado en este lugar el titular del organismo operador de agua y alcantarillado en Ciudad Fernández pidió paciencia a los habitantes de esta zona y agregó que la obra en este lugar lleva un 44% de avance mira ahorita se concluyó la calle un drenaje en la rehabilitación ahí en la calle Moctezuma en la calle Esmeralda se está trabajando ya con la línea principal ya se ya se terminó en la calle Esmeralda se está trabajando dentro del plantel que es el covach número 5 ahí se están ya conectando no sé si empezaron ayer o ahora empezaron por los sanitarios pero ahí ya estaba colapsado todo ya urgía la rehabilitación de esa calle y y la obra más grande que traemos ahorita es es en Casablanca ahí se está trabajando yo creo que debe haber ya un avance de un o sea a lo mejor de un 40% claro que sí eso es una obra que es para muchos años primeramente Dios y y sabemos de las incomodidades que que esos trabajos causan a a los habitantes del lugar pero yo les yo les pediría que es mucho más importante el servicio que va a dar en un futuro todos los años que nos va a servir comparado con el con el tiempo que se les va a estar molestando yo les pido de antemano una disculpa pero pero es necesario para llevar a realizar la obra bueno muchísimas gracias gracias vámonos con la siguiente información esto va en Río Verde el hospital general nuestro querido un querido hospital general de Río Verde cumple 34 años y y no vemos para cuando la renovación total esa anquilosada obra que pues se han robado tantísimo dinero ex gobernadores ex diputados etcétera etcétera pues bueno esto esto pero bueno van a tener festejo por 34 años como jefa de enseñanza del hospital general de Río Verde la doctora Ana María Emilia Cañedo del Ángel nos habla de las actividades a realizarse con motivo del 34 aniversario de la fundación del hospital general de Río Verde pues mira vamos a tener toda la semana de actividades vamos a iniciar el día 7 de abril con la carrera atlética por el aniversario va a ser a las 8 de la mañana saliendo de aquí del hospital vamos a tener dos kilometrajes uno va a ser de 5 y otro de 10 kilómetros se les va a regalar a todos los competidores bueno a los primeros 110 participantes se les va a dar un kit que va a ser playera cilindro y medalla va a haber rifa va a haber premios como bocinas inalámbricas relojes digitales estamos viendo por ahí conseguir alguna bicicleta este y pues algunos vales para algunas tiendas de ropa pueden comprar los boletos en la plaza Santa Elena tienen un costo de 180 pesos y ahí pueden hacer la inscripción ahí mismo se darán los kits unos días antes de la carrera y bueno vamos a tener el día 8 y 9 de abril las actividades van a ser académicas es acerca de obesidad úlceras venosas y pie diabético se va a impartir un curso y otro que va a ser taller que va a tener un costo adicional en el cual pues vienen ponentes de fuera van a ser foráneos y pues va a estar muy interesante es más que nada para los médicos generales y para enfermería pues estudiantes de enfermería también bueno pues aquí ya me están regañando y le agradezco muchísimo a usted que me que me está regañando porque dice dice discúlpeme señora pero las obras no son permanentes o solo por decirlo usted sin cada nuevo gobierno es lo mismo no sé no sé a qué se refiere amigo porque pues sí las obras de una pavimentación se quedan permanentemente claro hay que remozarla después hay que rehabilitar pero pues sí son un drenaje dura cincuenta cuarenta cincuenta años por eso son obras permanentes pero bueno pues muy respetable lo que usted me quiera decir dice señora Alejandra la calle frontera no se va a terminar es una obra inconclusa les encargo te encargo este amigo Alejandro Ángel por favor hay que checarlo de esta obra de la calle frontera pues quedó inconcluso del lado de Reverde de Fernández de donde que es lo que está pasando al respecto y dice otra persona buenas noches señora Alejandra en la calle Emiliano Zapata y prolongación de Matamoros siempre las motos van a exceso de velocidad y ponen en peligro a las personas más a los niños hace un rato una moto aventó una niña de una bicicleta pedimos a las autoridades que sancionen esas motocicletas que aparte les puede pasar algo a ellos y nos ponen en peligro a nosotros si tiene razón luego nos enojamos porque nos ponen tantos topes ¿verdad? señora buenas noches disculpe usted que sabe del apoyo que iban a dar los estudiantes estaban adaptando ahí en el local donde era Arteli a un lado de esta feta según que es un apoyo que iba a dar el presidente de todos los estudiantes a mi me anotaron a mi hija en diciembre y según nos dijeron que en enero nos iban a hablar nos pidieron el número y todo pero no nos han dicho nada ustedes que saben al respecto que tan cierto será si es cierto lo que tengo entendido es que aún no concluyen los censos para poder entregar estos censos se están realizando a nivel república y continúan entiendo que tienen todavía este mes para continuar censando únicamente el centro de las cabezanas municipales en este caso de Río Verde es lo que les hace falta y posteriormente nos estarán dando información yo entrevisté la semana pasada a Kevin hijo antepasada y este y eso fue la información que nos dieron que en cuanto se terminen los censos a nivel república estarán realizando el mismo trabajo en todo el país a nivel república habrán de liberar los recursos para este fin le estaremos informando con muchísimo gusto hoy cientos quizá miles miles más bien miles de fieles católicos acudieron a la tradicional imposición de ceniza cientos de habitantes católicos de Ciudad Fernández acudieron este miércoles 6 de marzo a las 20 capillas y un templo del municipio para recibir la imposición de la ceniza esta fecha que marca el inicio de la cuaresma 40 días antes del domingo de Ramos previo al arranque de la semana mayor o semana santa es más como iglesia iniciamos este camino cuaresmal que nos conduce a la paz a nuestra paz a la 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 paz que nos hace ver justamente como una iglesia que peregrina en el esfuerzo en la dedicación y en el trabajo por llegar digna al encuentro con nuestro Dios y es por ello que en estos 40 días también disponemos nuestro corazón en este sentido de peregrinación nuestro encuentro de Cristo Jesús que es nuestra paz y que es nuestra meta definitiva en llegar al encuentro pleno con nuestro Dios es así esta experiencia nos dispone justamente para ello y para poder hacer este camino de desierto este camino de intensidad bueno muchísimas gracias señora Alejandra se ve muy guapa la queremos mucho yo también los quiero y además bueno por decirme eso sabe que no me alcancé a peinar nada más me hice para atrás bueno gracias dice considero más valiente al que conquista sus deseos que al que conquista a sus enemigos ya que la victoria más dura es la victoria sobre uno mismo buenas noches wow me encantó tiene usted razón que no se puede vencer ni a sí mismo está complicado que pueda vencer a alguien alguien más bueno vámonos con información turística empieza la cuaresma y pues todos empezamos todos volvemos a hablar de los atractivos turísticos de las bondades de la actividad de la industria sin chimenea de la actividad preponderante de la vocación que tiene esta región media que es el turismo y hoy hoy tuvimos oportunidad de practicar con el director del turismo municipal en Río Verde de turismo y cultura por cierto municipal el licenciado José Antonio Loredo Juárez que nos comenta respecto a los anteojitos este manantial pequeño manantial compuesto de dos por cierto por eso el nombre dos manantiales pequeños repito los anteojitos están concesionados por parte de de elegido a un particular los ejilatarios de San Marcos decidieron concesionar los anteojitos a un particular y con esto quedan fuera de los apoyos de los tres niveles de gobierno para la infraestructura de este paraje es por eso que aquí no se puede construir ni siquiera unos baños dijo el titular de turismo municipal licenciado José Antonio Loredo Juárez en el caso en el caso concreto de los de los de los anteojitos pues ese pertenece al elegido de San Marcos que fue concesionado a un particular para que lo operara cosa que pues que se es válida porque me imagino que el recurso de esta renta pues beneficiaba a la comunidad este pues lamentablemente pues la capacidad y la inversión que se le ha hecho lugar ha sido mínima no cuenta con infraestructura y es muy lamentable y muy delicado este a mi mucha gente me llama la atención y me señala y con esa libertad que hoy nos dan las redes sociales te señalan drásticamente y te crucifican porque tenemos un lugar como los peroles y que la gente va y se pierde y que es un camino polvoso y que lleno de baches y que lleno de todo a mi se me hace muy responsable invitar a la gente que vaya a los peroles cuando los peroles tiene una belleza natural increíble y es el es la casa de árboles milenarios que sería peligroso hasta darle a conocer a la gente cuáles son los árboles que tienen esas características porque hay mucha gente irresponsable que va y hace su fogata a los pies de un árbol que le ha costado estar de pie miles de años así que este cuando se cuente con la infraestructura básica que logremos bajar al nivel de los tres gobiernos una inversión importante para dotar de infraestructura delimitar el área tener gente responsable ahí que se encargue de su vigilancia este vestidores sanitarios este la forma adecuada para que la gente pueda ingresar al cuerpo de agua pues creo que ese día sí tenemos que pues dotar de un camino decoroso para que la gente llegue sin ningún problema y poder empezar con una campaña de promoción ahorita yo no puedo promover un lugar que sí es muy bonito pero que bueno vas a regresar enojado porque pues la tierra está suelta como talco y vas a regresar enojado porque no hay un sanitario disponible lamentablemente estas inversiones pues estamos hablando de varios millones de pesos los que se tienen que gestionar para hacer una primera etapa que fuese la delimitación la dotación de sanitarios o letrinas ecológicas y algunos vestidores y sobre todo la vigilancia este lugar ha sido impactado fuertemente por la irresponsabilidad de mucha gente que habita ahí el lugar y que por pues ahorrarse el alimento de sus animales le prende a un pasto que se da ahí que es muy agresiva a su punta y que cuando hace el rebrote de este pasto una vez que se quema es un alimento muy codiciado por los caballos y no se vale que por ahorrarse pues la alimentación de esos animales estén acabando por lo menos con siete especies que ya me ha tocado verlos que están totalmente afectadas por hemos hablado con la gente se ha tomado cartas en el asunto a nivel este otras secretarías para poder combatir esto pero pues mientras que no se baje un recurso que comencemos por delimitar que haya una sola entrada y una sola salida para poder monitorear y hacer responsable a las personas que juegan Bienvenida a Casa Leonora primer aniversario del Museo Leonora Carrington San Luis Potosí el destino surrealista alguien está por llegar Prosperemos Juntos Gobierno del Estado Para que los momentos importantes de tu vida no se pierdan a través del tiempo Foto y Video Prisma pone a tu disposición las últimas tecnologías en fotografía y video digital te ofrecemos paquetes especializados para bodas 15 años eventos infantiles y demás eventos sociales contamos con tomas aéreas estamos ubicados en calle Madero en Plaza La Palma Interior E en el centro de Río Verde llámanos o mándanos un whatsapp al 487-103-4535 Prisma foto y video Para nosotros el servicio a clientes es muy importante Edna Pisa agencia de viajes te da la confianza y seguridad de tu destino vacacional y de negocios gestión de pasaporte y visa nuestro compromiso nos hace interesarnos por ti contamos con personal profesional que te acompaña durante todo el proceso atención personalizada muy cerca de ti Gabriel Martínez 127 ahora recibe tus envíos de dinero a través de Edna Pisa y agencia sigue Pago Express en Escandón número 200 te esperamos ven a disfrutar en familia de tu película favorita en Magno Cinema contamos con una amplia cartelera para todos los gustos visítanos en Moctezuma 332 Plaza Villa de Santa Elena en Ciudad Fernández abrimos de lunes a domingo a partir de las 3 de la tarde Magno Cinema el cine de casa donde el protagonista eres tú es un saludo Espacio informativo más listo de la región Noticiero edición 21 Con las notas más importantes generadas durante el día Información veraz, oportuna y actualizada Líder en los medios de comunicación Trabajando con mucha pasión para atraer a usted La información precisa y en el momento exacto Con el respaldo de nuestros reporteros Cubriendo la región Noticiero edición 21 Acompáñanos todas las noches Canje 2019 Cumplir con tu pago de control vehicular Ahora es mucho más sencillo No esperes al último día, solo faltas tú Abrimos nuevos centros de pago Exclusivamente para control vehicular 2019 En la FENAPO y en Plaza del Valle Presenta identificación del propietario del vehículo Y tarjeta de circulación o comprobante de un pago anterior Pagas y recibes inmediatamente tu tarjeta de circulación y holograma Recuerda, el plazo vence el 31 de marzo ¡Prosperemos juntos! Gobierno del Estado Dice Buenas noches, hay que decir lo bueno a Fernández Y que si estas en la historia son los párrocos Ya que fueron muy explícitos en la unción de ceniza Y ellos la impusieron Y además Une a las familias fernandenses Con su convivencia afuera de la iglesia Mucha gente Y mucha armonía Felicidades, señor cura Darío Felicidades, ¿eh? Qué bueno, qué bueno que lo dicen Vámonos con más Tengo por aquí otro mensaje Señora Alejandra Soy una vecina de La Madero Para preguntar por el INGE Que está a cargo del corte del agua potable No hace caso A la denuncia que le hice Respecto a una vecina Que debe más de seis meses Déjenme decirle Que de acuerdo a la Constitución No pueden No pueden cortarle El vital líquido Tienen que dejarle una pequeña toma O sea, una No una llave normal, digamos Una toma con muy poca presión De agua Pero no puede Quitarle completamente el agua Así entiendo Pero de todas maneras Si tiene más datos Pásenmelos Y volvemos a insistir Si es usted tan amable Y bueno, vamos a Ciudad Fernández Fomentan buenos hábitos De alimentación entre las familias Por parte del DIF A través de cuatro programas alimentarios El sistema municipal DIF En Ciudad Fernández Fomenta buenos hábitos alimenticios Entre la población del municipio Estos programas van dirigidos a niños A través de desayunos escolares Y asistencia a personas en situación de vulnerabilidad Mencionó la coordinadora de asistencia alimentaria Perla Olvera Ibarra Nosotros manejamos cuatro programas De desayunos escolares fríos Modalidad fría Esta beneficia a 63 instituciones Tanto primarias como preescolares Tenemos un total de 1910 beneficiarios Otro es el desayuno escolar es en modalidad caliente Este beneficia a 616 beneficiarios Y tenemos tres instituciones Dos primarias y un jardín de niños Ubicado en la primaria es la de llanitos Una de llanitos Y una primaria de ojo de agua de solar A lo mismo que el kinder es igual De ojo de agua de solar Otro programa es el apoyo alimentario A niñas y niños menores de 5 años Que no acuden a alguna institución escolar Tenemos 200 beneficiarios Y 16 comunidades a las que llevamos este apoyo Y también tenemos el programa de asistencia A alimentaria a personas en situación de desventaja Estos son 280 beneficiarios Los que tenemos ahorita actualmente Y se entregan en 24 localidades Tres de ellos De modalidad fría Modalidad de menores de 5 años Y personas con desventaja Tienen el costo de 6 pesos por beneficiario Por mes Nosotros entregamos de manera bimensual El insumo llega de manera bimensual Nosotros lo llevamos a las comunidades A las instituciones Lo llevamos y se les cobra su cuota de recuperación Que son de 6 pesos Actualmente Va a haber un pequeño cambio O sea, hay un aumento de 2 pesos Este, por cada beneficiario Va a ser en total ahora 8 pesos cada insumo Pues esto es una cuota mínima de recuperación Porque al niño y a las personas Se les brinda su vasito de leche Por ejemplo, en la modalidad fría Se brinda su vasito de leche Se le brinda cereal O se le brinda alguna barra O más aparte Dependiendo del día de la semana Porque todo está diseñado Para cada día de semana Entonces, es una cuota mínima Y ahorita se va a cambiar A partir del 2019 Cambiamos a 8 pesos Este, por beneficiario Mire usted El Instituto de las Mujeres En el Estado Prepara actividades Para conmemorar El Día de la Mujer En la Zona Media En los municipios de Río Verde Y de Cárdenas Déjeme le platico Están enviando una convocatoria Para este próximo Viernes 8 de marzo Plática informativa Del tema Empoderamiento de las Mujeres En la Plaza Principal Del municipio de Rayón Se hará entrega De material de difusión En un horario de 9 a 11 Y feria informativa Con stand de difusión En el municipio de Cárdenas Además, se realizarán Actividades de prevención De violencia De género A través de juegos En un horario De 12 a 14 horas Esto en Rayón Y en Cárdenas Y en lo que se refiere A Río Verde Déjeme comentarle a usted El 8 de marzo Del 2019 Actividad titulada Cuéntanos tu historia Y qué significa Para ti ser mujer La cual se llevará a cabo En un horario De 10 a 13 horas En la galería Del IMAC De ver Dirigida a mujeres De diferentes edades Y sectores De la sociedad Con el objetivo De dar a conocer Historias De vida de mujeres Que han destacado En distintos ámbitos Módulos fijos De atención integral Para las mujeres Del municipio De Río Verde Bueno, pues ojalá Nos deje mucho esto Pero Ok Señora Alejandra ¿Qué se puede hacer Con respecto A los recibos de luz Que están llegando Muy altos En Ciudad Fernández? Mire mi amigo O mi amiga Ni cómo ayudarle Lamentable situación En la que nos vemos Todos Con la compañía De Comisión Federal De Electricidad Pues tiene palabra De Rey Ahí le dicen Que es tanto Y es tanto Y le dicen No, es que no estuve Es que no Es tanto O lo pagan O ya no hay servicio Así de a gusto El asunto Bueno Déjeme Déjeme ir ¿En qué estamos amigos? Ah, ya sé Ya sé Déjeme Le comento Pues Está Han lanzado La convocatoria Para Que Que lo ocupe La titularidad De Derechos Humanos En el municipio De Río Verde Usted Puede ser el próximo Titular de Derechos Humanos En Río Verde El Ayuntamiento De Río Verde De San Luis Potosí De conformidad Con lo dispuesto En el artículo 88 De la Ley Orgánica Del Municipio Del Estado De San Luis Potosí Por acuerdo De la Comisión Municipal Permanente De Derechos Humanos Tomado en sesión Celebrada El 16 de febrero Del 2019 Y en base El dictamen Correspondiente Emite La siguiente Convocatoria A los habitantes De Río Verde Interesados En ocupar El cargo De titular De la Coordinación Municipal De Derechos Humanos Se les informa Que se pueden Registrar Para la selección De candidatos A ocupar Este cargo El cual Se llevará a cabo Bajo Las siguientes Bases Tener La ciudadanía Mexicana Y estar En pleno ejercicio De sus derechos Civiles Y políticos Ser residente Del municipio De Río Verde Contar Con experiencia En materia De protección Defensa Difusión O promoción De los derechos Humanos Preferentemente Contar Con licenciatura O estudios Académicos Afines A derechos Humanos Tener Conocimiento Sobre las tareas Sustantivas De la Comisión Estatal De Derechos Humanos La Administración Pública Y la Procuración De Justicia Si a usted Le interesa Presente La siguiente Documentación En el Ayuntamiento De Río Verde Desde hoy Y hasta el próximo 15 de marzo De las 8 de la mañana A las 3 de la tarde Curriculum Vitae Carta de no antecedentes penales Copia De acta de nacimiento Copia De identificación Oficial Con fotografía Constancia De residencia Que manifieste Antigüedad mínima De dos años Previos A la publicación De esta convocatoria Emitida Por la autoridad Municipal Competente En su caso Copia De constancia Certificado Del último Grado de estudios Documentos Que acredite Estudios Académicos O conocimientos En materia De derechos Humanos Carta de exposición De motivos Firmada Por la persona Aspirante Donde manifiesten Su interés En ser titular De la coordinación Municipal De derechos Humanos Plan de trabajo En base A lo establecido En los artículos 88 De la ley Orgánica Del municipio Libre Del estado De San Luis Potosí Cabe mencionar Que la persona Que sea ganadora O elegida Estará Frente a la Coordinación Municipal De derechos Humanos En el periodo Del 16 De marzo Del 2019 Al 30 De septiembre Del 2021 El miércoles De ceniza Es una celebración Cristiana Que marca El inicio De la cuaresma El tiempo De preparación Para la pascua Que en la tradición Católica Es el día En que resucitó Cristo Se celebra Siempre En miércoles Porque son exactamente 40 días Antes del domingo De resurrección De la ceniza Proviene Que la misa De este miércoles Se marca A los fieles Con una cruz De ceniza En la frente Mientras se pronuncian Las frases Polvo eres Y en polvo Te convertirás El gesto De cubrirse Con ceniza Tiene el sentido De reconocer La propia fragilidad Y mortalidad Que necesita Ser redimida Por la misericordia De Dios Mencionó Darío Martín Torres Párroco De Ciudad Fernández En la parroquia De luz En nombre de Jesús Hay 22 capillas Un templo Y 21 capillas En 20 de ellos Se estará imponiendo La ceniza En horario vespertino Y aquí en el templo Parroquial Todo el día A partir de la misa De 7 de la mañana También habrá misa Por la tarde A las 7 Y de manera similar En el templo De San Antonio De las Higueras Prácticamente todo el día También habrá Imposición de ceniza Para quien Busque estos espacios La ceniza Es una señal De reconocer Nuestra humanidad Nuestra humanidad Que somos frágiles Tomados del polvo Destinados a volver al polvo Pero también Con la posibilidad De cambiar Con la finalidad De apoyar Los distintos sectores Sociales que hay En el municipio El alcalde De Ciudad Fernández José Alfredo Pérez Ortiz Realizó la entrega De apoyos alimentarios En la localidad De Llanitos Por su parte Jacobo Sánchez Martínez Coordinador de Desarrollo Social Dijo que estas acciones Forman parte del programa De apoyos alimentarios Que impulsa Al gobierno municipal Para beneficio De las familias Más vulnerables La organización municipal Pues es una actividad En donde se trata De apoyar Los grupos vulnerables Es una entrega Del apoyo Del programa De apoyos alimentarios Que hace el gobierno Municipal En esta administración Y hoy con gusto Vemos que hay gente Que acude Esta es la primera entrega Que hacemos En este lugar De las muchas otras Que habrá En este mismo sitio Y sobre todo Pensando en la gente Con una necesidad De alimentación Los únicos Con un predio propio En Río Verde El partido Acción Nacional Inició este sábado Con la construcción De lo que será Un pequeño auditorio Dentro De sus instalaciones En la colonia Santa Cecilia Al respecto Mencionó El presidente Del comité Directivo municipal Saúl Moreno Así es Mira bueno El sábado pasado Como tú bien lo mencionas Dimos oficialmente El banderazo De arranque Para la construcción De lo que será Nuestro auditorio De usos múltiples Un auditorio Que bueno No solamente será Para uso De la militancia De este municipio Seguramente Utilizará la militancia De la zona media Inclusive Nuestro comité A través De los tiempos Que tiene Es el punto De reunión De los panistas Inclusive del estado Ha habido Ha habido Eventos estatales Que se han llevado A cabo En nuestro comité Entonces con la cuestión De este auditorio Se le da continuidad A ese sueño Que empezó Anteriores Comités Trabajando Como tú bien sabes El comité municipal De Río Verde No teníamos instalaciones propias Hace poco más De tres años Que se inició Con este proyecto Gracias señora Lo que pasa es que a mí Por dos meses Uy Ya no lo pude pagar aquí Ahí está Lo que pasa es que a mí Por dos meses Ya me la querían cortar La señora debe Seis meses Llega a su frente De calle Hasta con cubetadas Que ¿Por qué ella paga? Bueno Gracias a usted Por leer mi queja Dígame por favor Deme algún otro dato Dígame cómo se llama Algo para De esta manera Más concreta Ya no lo leo al aire Dígamelo por favor Envíeme un mensaje Y mañana mismo Le preguntamos Al titular De Sazar Aquí en Río Verde Respecto a esta Denuncia que usted Muchísimas gracias Por habernos acompañado No se le olvide Que lo espero el domingo En punto de las 10 De la mañana Habrá puras mujeres El próximo domingo Pues bueno De esta manera Celebrar el Día de la Mujer El Día Internacional De la Mujer Que usted bien lo sabe Es el próximo viernes 8 de marzo Así que Bueno Van a haber hombres Porque tendremos Una rondalla Espectacular Que vendrá A alegrarnos El día Pronto Si Dios quiere Y usted también Gracias Canje 2019 Cumplir con tu pago De control vehicular Ahora es mucho más sencillo No esperes al último día Solo faltas tú Abrimos nuevos centros De pago exclusivamente Para control vehicular 2019 En la FENAPO Y en Plaza del Valle Presenta identificación Del propietario del vehículo Y tarjeta de circulación O comprobante De un pago anterior Pagas y recibes Inmediatamente Tu tarjeta de circulación Y holograma Recuerda El plazo vence El 31 de marzo Prosperemos juntos Gobierno del Estado Bienvenida a Casa Leonora Primer aniversario Del Museo Leonora Carrington San Luis Potosí El destino surrealista Alguien está por llegar Prosperemos juntos Gobierno del Estado